¡Ajuta, Lister Conte! ¡Lister Conte! ¡Pilote suicida! ¡Lister Conte! ¡Lister Conte! ¡Rimmer Keion! ¡Rimmer Keion! ¡Lister Conte! ¡Lister Conte! ¡Gracias! 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 mis serpentes ten sus parecáneas ¡Gracias! 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 ¡Y el radio es el grande Eibes! ¡Acúrate! ¡UB for! ¡U. F. ¡U. F. ¡U. F. ¡U. f. ¡U. F. ¡U. F.! ¡Gracias! 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 ¡Gracias de un lado! México, México ¡Mexico! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡U. 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 ¡U.! ¡U. 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 ¡U.! ¡U. 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 ¡ ¡Fuera! ¡Esta tiene la muerte! ¡Viva! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Uno, dos, tres! ¡Felicidades! 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 ¡Qué cosa! No señor... ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! A los papás y los niños, les dengan a los niños por el dedo, porque ahorita las cosas que han mandado la machada. ¡Puñuelas! 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 ¡Mira! ¡Primero! ¡Primero, primero! ¡Ok! ¡Acepto que me quitasen! ¡Puñuelas! ¡No acepto ese reto que se está haciendo! ¡Pero mira! ¡No vas a durar mucho! ¡Porque está bien a demostrar de que no sabe luchar! ¡No me ha demostrado ganándome bien! ¡Porque entendió que me falló! ¡Y mira! ¡Tú no eres pieza para mí! ¡No eres pieza para mí! ¡Y yo soy mejor que tú! ¡Así que mira! ¡Aprovecha que tienes ahí la máscara! ¡Aprovecha! ¡Porque no te voy a dar gusto! ¡No te voy a dar gusto detenida para la gente! ¡Porque sabes qué! ¡Vamos a tomar una máscara contra la máscara! ¡Porque mira! ¡Soy mejor que tú! ¡Y siempre se ve tu padre! ¡Mira! ¡Arriba te demuestra! ¡Arriba con hechos! ¡Con eso no! ¡No puedes tú regresar con eso! ¡No te puedes brunar de mí con eso! ¡No te muestran luchando con él! ¡No te muestranmelo! ¡A esta gente! ¡Mira! ¡Toda esta gente! ¡Se merece respeto! ¡Y debo de demostrar que eres un 100% luchador! ¡Así que vamos a poner fecha para las máscaras! ¡Es un dos solos! ¡Ve! ¡Vamos a poner fecha para las máscaras! ¡Este es el que pasa máscara que hay que llamar a su ADM! ¡Es un desastre! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira! ¡Talante! ¿Sabes qué? Yo, a pesar de todo, la gente de aquí, ¿sabes quién soy? Ayer, me lastimé. Y a pesar de todo, debo luchar. ...con los ahí, con los tablas, a los dos millones de ellos, ¡ay, ya! ¡ay, ya! ...con los primeros, el próximo, con los tablas, ¡bien! ...con los primeros, ¡bien! Los que estamos en la forma... ...es que yo estoy trabajando, yo estoy trabajando, yo estoy pegando a nadie y te quiero quitar su nación... ...elLE SOSCO, ya te la voy a señorizar, ...pero que lo estoy llevando. ... con los que se vayan a tomar. A los mayores que ha llegado, vayos, retraten. ...Día, escucha. Y no hablan los ensayos, vayos, retraten. Tirando a nadie de nuevo en este momento, a ganar el resto de arriba. Un nuevo que la pastas bien. Pero ¿sabes qué? No te va a dar, no te va a dar mucha máscara, porque te lo voy a ocupar aquí delante de este segundo. No te va a dar mucha máscara, porque te va a dar mucha máscara. ¡Viva! 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 ¡Piloto! ¡Quiero apostarte en mi máscara para que te duerme más si quieres! ¡Hoy la calma, como quieras, para que te duerme, para que veas a toda esta gente nerviosa! ¡¿Cómo?! ¡Pero hoy para entrar sin máscara! ¡Ay, no me voy a dar! 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 ¡Está rotando con una máscara a el perro! ¡Así ves, a nuestro perro! ¡Está rotando con sus perros y siglas! ¡Soy mi perros! ¡No es para el juicio! ¡Por lo tanto, en una lucha que no te pertenecía! ¡Eh, eh! ¡Tierra! 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 ¡Que siglas! ¡Que siglas! ¡Sí! 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 El quinuaje está... ¡Eh, siguiente! El pelado, está cerrando, el reto que nos viene desde Hakela del Plaqué. Ahora, vamos a él... ¡Imag extolvino! ¡Homle! ¡Homle! vamos a ver si se lleva a cabo este reto deben estar muy pendientes por la máxima en el transcurso de la semana si se lleva a cabo este reto y si se lleva a cabo este reto que estén en tiempo de entrenar porque los años de adelante presentando grandes estrellas de la lucha de Europa ¡Papallona, señor! ¡Dámonos! ¡Papallona, señor! ¡Hacen tres minutos! ¡Diéndonos! ¡También! ¡Máscara contra máscara! ¡Eh! ¡Papallona! 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 ¡Eh! ¡Papallona! 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 No necesitas un reino en fin, no necesitas un reino en fin, no necesitas un reino en fin. De él, de él, de él, de él, de él, de él, de él. Y de cada uno, no necesitas para tener palabras. Yo, para la próxima, aquí estoy, Basta contra Macrullos. Ahí está, ahí está, un reino, sin duda, una máquina contra la máquina contra el cañazo. Gracias, mis hermanos, y créanme, aficionados, que hoy los señores de este momento que se acaba de visitar, hoy, esta noche, su noticia entra a llato, con máscara contra máscara. ¡F showcasingados de este momento, el mejor día es un reino en fin justo, con máscara y amor. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!